Mi nombre es Oriely, soy venezolana, líder de Amante Endoterra, fundadora de Norteamérica Latino, y para que me conozcan un poquito, yo vengo del mundo corporativo, ¿ok? Y pues estaba acostumbrada, siempre he tenido un tema con el tiempo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de eso, del manejo del tiempo, de cómo dominar y maximizar nuestro tiempo, y siempre he tenido un temita con el tiempo, pero bueno, mientras estuve trabajando en la industria corporativa, pues era todo más sencillo, tenía mi horario, que debía cumplir, y todo estaba bien cuadradito, ¿sí? ¿Me ven bien? Siento que está un poquito... Bueno, después dejé mi trabajo corporativo, y años más tarde me uní a Doterra, y entonces acá pues no tenemos un horario establecido, trabajamos en nuestro tiempo, y esto sí es muy chévere, pero para mí era un reto, ¿no? ¿Cómo me voy a organizar? Yo vengo de toda una estructura, y ahora ¿cómo voy a hacer y cómo voy a manejar mi tiempo? Entonces, bueno, he venido aplicando ciertas herramientas, he venido conociendo, además tengo una offline súper organizada que me ha aportado muchísimo, que es Cristina, y quiero compartirles algunas cositas de las que he aprendido, ¿ok? Primero quiero decirles que es importante conocer nuestras fortalezas para maximizar nuestra productividad. Fíjense, yo al conocer mis fortalezas entendí, y me di como que una palmadita en la espalda, porque no quiere decir que soy desorganizada, que soy indisciplinada, es que simplemente no están en mi top de las fortalezas, ¿ok? Además tengo adaptabilidad, entonces dentro de mis cinco fortalezas, las para cinco, que a mí me dicen, Ori, vamos a hacer tal cosa. Yo, si tengo chance, yo digo, ok, vamos a hacerlo. Y eso me ha ayudado, pues por supuesto trabajando en mis fortalezas, me ha ayudado a llegar a donde he llegado, pero me ha dejado entender también que no necesito tal vez tener una estructura, que si no tengo una estructura también puedo seguirlo haciendo, porque, por ejemplo, me puedo adaptar. Pero también conocí que, por ejemplo, tengo falta de enfoque. Entonces necesito ciertas herramientas adicionales para ayudarme a mantenerme enfocada en las actividades que tengo que enfocarme, ¿ok? Ahora quisiera que me escribieran en el chat. Si ustedes, alguno de ustedes alguna vez ha dicho, no tengo tiempo, ¿ok? Coméntenme en el chat para ver aquí si están despiertos o si ya se durmieron. Ahora, ¿alguna vez alguien ha dicho, no tengo tiempo? Ok. A veces pensamos que esto de no tengo tiempo es como que una frase muy chévere, como que, bueno, estamos muy ocupados, somos unas personas muy ocupadas y no tenemos tiempo. Pero la verdad es que, pues si nos lo decimos tanto, terminamos por no tener tiempo. Y lo que yo les invito es a cambiar no tengo tiempo por no sé establecer mis prioridades. Esto era un problema que yo tenía. Yo decía, es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo de hacer nada. Además, tengo tres hijos. Y, pues, puede ser un poquito complicado, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a establecer nuestras prioridades, ya no es que no tengo tiempo, es que necesito organizarme. Además que el no tengo tiempo es algo intangible. ¿Cómo se come eso? No tengo tiempo. Mientras que no sé establecer mis prioridades, puedo conseguir la forma de aprender, de estudiarlas, y ya entonces me puede rendir el tiempo, ¿ok? Ahora quiero compartirles, no sé si alguno de ustedes ha visto esto. Esta es la rueda de la vida. Y esta básicamente es una herramienta usada en el coaching para evaluar el nivel de satisfacción, cómo nos sentimos nosotros con las distintas áreas de nuestra vida. ¿Ok? Tenemos finanzas, quiero que me digan tres y en el orden de prioridad. Tenemos finanzas, salud, vida social, vida familiar, pareja, crecimiento personal, espiritualidad y profesional. Escríbanme en el chat, por favor, cuáles son las tres que ustedes sienten que son más importantes en este momento para ustedes. Ok. Espiritualidad, familia y finanzas. Ok. ¿Hay otra persona por allí? Ok. Fíjense. Salud, familia y finanzas. Espiritualidad, salud y pareja. Familia, salud y crecimiento personal. Fíjense que salud está allí como, lógicamente para mí, yo pienso que si tenemos salud, pues podemos estar bien en, por lo menos podemos intentar estar bien en otras áreas, ¿no? Si no tenemos salud, pues no está bien. Ok, entonces, ahora quiero que me digan a qué parte de estas ocho áreas se les va más tiempo en su día a día. ¿A cuál le dedican más tiempo ustedes? ¿Le dedican más tiempo a la salud realmente? O tal vez le dedicamos más tiempo al trabajo, por ejemplo, para tener finanzas, ¿no? Probablemente le dedicamos más tiempo a eso. Entonces, es exacto el trabajo. Entonces, esto es un llamado a la reflexión porque no estamos siendo coherentes. Ok. Coherencia es, bueno, que lo que decimos y lo que hacemos van en el mismo sentido. Entonces, ¿cómo estamos comiendo? Estamos haciendo ejercicio, estamos durmiendo bien, estamos compartiendo el tiempo que queremos con nuestra familia. Probablemente no porque se nos va mucho tiempo en el trabajo. Entonces, por eso quiero hablarles un poco de la productividad. Porque debemos ser productivos en todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? La productividad es un medio para tener más calidad de vida. Y esta productividad la podemos aplicar en cualquier parte de nuestra vida. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar un poco en la parte laboral y en la parte de doterra, ¿sí? Entonces, la productividad, pues, es la calidad de las actividades que hacemos en un tiempo determinado, ¿ok? Ahora, si nosotros, por ejemplo, hacemos una actividad muy mal, pero la hacemos muy rápido, no somos productivos. Si hacemos una actividad muy bien, pero tardamos muchísimo, tampoco somos productivos. Y los perfeccionistas, entonces aquí, pues, pueden darse cuenta que si ustedes son perfeccionistas y todo lo quieren hacer muy, muy bien y cuidan todos los detalles, y hasta que eso no esté perfecto no sale, pues no están siendo productivos. Y yo me identifico por allí, ¿ok? Entonces, ¿cuándo somos productivos? Cuando hacemos una actividad muy bien, pero en poco tiempo, ¿ok? Y quiero preguntarles también, ¿cuánto vale su tiempo? Ustedes se han puesto a pensar cuánto vale su tiempo. Cuando alguien nos está quitando tiempo, nos está quitando o dinero, porque podríamos estar generando dinero en ese momento, o nos están quitando el tiempo de pasar con nuestra familia, ¿ok? Yo creo que, y esto es algo que escuché cuando nosotros valoramos más el tiempo, porque el tiempo es un recurso intangible. Entonces, como que sentimos que somos eternos y que vamos a tener mucho tiempo siempre. Pero cuando nos dicen, o cuando le dicen a alguno de nuestros familiares, te quedan tantos meses de vida, entonces es ahí cuando decimos, ok, no quiero desperdiciar el tiempo en nada más que no sean las cosas que quiero hacer. Entonces, quiero que hablemos un poquito también de la alta rentabilidad versus la baja rentabilidad. Y ya aquí es enfocarnos un poco más en el negocio, ¿ok? Y a ver, con esto quiero como que traerlos a que vean que ser productivos con nuestro tiempo, ¿sí? De ser productivos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, tenemos la alta rentabilidad versus la baja rentabilidad. ¿Qué es la alta rentabilidad? Son las tareas a las que le dedicamos mucho tiempo y nos generan buenos resultados en nuestro negocio, ¿ok? Son las tareas que debemos estar haciendo todo el tiempo. ¿Y cuáles son las tareas de baja rentabilidad? Son las tareas a las que, dedicándole menos tiempo, mejoran los resultados de nuestro negocio. Por ejemplo, si nosotros hacemos contenido para las redes sociales, para Instagram, y le dedicamos mucho tiempo, si logramos hacerlo productivamente, entonces eso es una actividad que, si lo hacemos mucho tiempo, lo estamos haciendo rápido, cada post, por ejemplo, y vamos a tener al final del día muchas publicaciones para hacer, ¿ok? Porque las hacemos rápidas, entonces nos generan cantidad que es positiva para nuestros negocios. Y una actividad de alta rentabilidad, por ejemplo, es los cierres, ¿ok? Es cuando ya vamos haciendo un seguimiento y logramos cerrar a nuestros prospectos. Esa es una actividad de alta rentabilidad porque eso genera realmente ingresos en nuestro negocio. Ahora, ¿qué podemos hacer para ser más productivos? Hay cinco claves que les voy a decir acá, que son cosas que podemos ir ajustando en nuestro día a día y es importante hacer las evaluaciones para irlas detectando y que podamos ir, comenzar a ser más productivos de lo que actualmente somos. Y quiero que vayan ustedes también analizando y viendo cómo ustedes van en cada una de estas áreas. La primera es reducir las interrupciones. ¿Cómo reducimos las interrupciones? Agrupando las actividades. Por ejemplo, si yo reviso el correo todo el tiempo, si tengo notificaciones en mi teléfono y cada vez que me llega un mensaje, abro la aplicación y veo que es un correo nuevo. ¿Cómo podemos nosotros ser más productivos? Pues haciendo un acuerdo con nosotros mismos, ok, voy a revisar el correo dos veces al día. Dos veces al día me siento y reviso los correos. Y lo que me dé tiempo en media hora, por ejemplo. Por ejemplo, si estamos haciendo el negocio y tenemos inscripciones y estamos enviando correos, el correo de bienvenida, el correo de consulta de bienestar, al final del día nos sentamos y enviamos todos los correos en serie, hacer actividades en serie, ok. Responder mensajes, por ejemplo, en el grupo de clientes, ponernos un máximo de, ok, tres veces al día. Cada una de las líderes nos dividimos en horas, por ejemplo. Y así estamos respondiendo el chat de clientes con su duda, pero no estamos todo el día, alguien escribió, estoy respondiendo. ¿Alguien recibió? Estoy respondiendo. ¿Por qué? Porque eso me distrae de las actividades que quiero hacer. Por ejemplo, otra actividad como ir al correo a la semana. Si quiero enviar muestras. No es que me van pidiendo muestras y voy enviando y voy al correo todos los días. No, agrupo estas actividades en ir por lo menos una vez a la semana al correo. Otro aspecto que tenemos que ver para ser más productivos es reducir los imprevistos. ¿Qué pasa? A veces sentimos que, bueno, tenemos muchos imprevistos y resulta que solo el 5% de los imprevistos son reales. El 95% restantes, pues, no son reales, ok. Hay formas de poder contrarrestarlos. Entonces, ¿cómo podemos combatir los imprevistos? Teniendo hábitos y tareas repetitivas. Por ejemplo, que te cancelen una consulta de bienestar es un imprevisto no real. ¿Cómo lo puedes disminuir? Haciendo confirmaciones. ¿Ok? Escribiéndole a la persona, mira, quería confirmar contigo si nos vamos a ver en tanto tiempo. Entonces, la persona te dice, no, mira, no voy a poder, se me olvidó de escribirte. Ah, bueno, ya tú sabes que tienes ese tiempo disponible para hacer otra actividad. También, por ejemplo, cuando son tareas repetitivas, como, por ejemplo, envío muestras. No es que, bueno, cada vez que voy a enviar una muestra voy viendo, ok, quedan tantos sobres. No, es que yo tengo, si yo sé que yo envío muestras y envío, qué sé yo, 50 muestras al mes, es que sé que debo estar comprando sobres frecuentemente para no llegar, ok, tengo que enviar un montón de sobres y tengo que salir a la tienda a comprarlos o pedirlos por Amazon que me tarda un día. ¿Sí? Son actividades que podemos ir previendo. Lo siguiente que podemos hacer es reducir las tareas de baja rentabilidad. ¿Y cómo reducimos las tareas de baja rentabilidad? Básicamente, ir contra la corriente. Por ejemplo, si todo el mundo va al banco, los lunes a las 8 de la mañana, pues yo no voy al banco los lunes, por ejemplo. O si me tengo que desplazar en el carro, no salgo a la hora pico, porque sé que a esa hora hay más tráfico y me voy a tardar más, ok, si es algo que podemos manejar. Y también convertir las tareas de baja rentabilidad en tareas de alta rentabilidad. Por ejemplo, si nos dedicamos, por ejemplo, nos movemos en transporte público, ese tiempo que es de baja rentabilidad, en ese tiempo, pues aprovechar de adelantar tareas. Mientras estamos esperando en alguna cita médica, pues aprovechamos de responder algún correo pendiente. Y otra cosa que me gusta hacer mucho es tener plantillas listas. Por ejemplo, en Canva, para hacer presentaciones, posts, promociones, ya tengo una plantilla lista, de manera que, ok, simplemente quito una imagen, coloco otra, modifico el texto, pero no me vuelve a tomar tiempo como que hacer todo el diseño, ok. El siguiente es aumentar las tareas delegables. Fíjense, por ejemplo, una de las cosas que siempre me dice Cristina y me decía hasta hace poco es, hola, necesitas un asistente. Ya a partir de cierto rango necesitas un asistente. Y yo tengo el problema que me cuesta delegar, ok. Por aquí se la necesita, ya la tengo. Me cuesta delegar. Y no tenía, y de hecho intenté tener un asistente, pero me costaba tanto delegar que dije, ok, no puedo. Y estoy trabajando en eso, en delegar. A veces digo, es que es tan sencillo que yo misma lo puedo hacer. Pero cada pedacito, cuando sumamos al día, todos esos pequeños pedacitos nos quitan mucho tiempo. Entonces, si tenemos herramientas, vamos a delegar. Por ejemplo, si tenemos una diseñadora, entonces que nos haga el arte de nuestra presentación o el arte de la publicación que voy a hacer. Si voy a hacer, por ejemplo, una consulta de bienestar y ya tengo un equipo grande, entonces puedo pedirle al patrocinador de colocación que se encargue de dar la consulta de bienestar y eso me libera también tiempo a mí. Ok. Y lo siguiente es dedicar al menos tres horas del día a las actividades de alta rentabilidad. Esas actividades que cuando hacemos, esa actividad por más tiempo es la que nos da buenos ingresos a nuestro negocio. Y para esto, como yo les conté, les comenté que yo tengo un problemita con el enfoque, yo me pongo a hacer una actividad, pienso en otra cosa y voy así, ¿no? Entonces voy dejando todo a medio y no voy terminando. Entonces, una herramienta que me ha estado ayudando mucho es la técnica de pomodoro. No sé si la han escuchado. Esto es una técnica, bueno, básicamente se llama pomodoro porque es el tiempo que en lo que se hace una salsa de tomate, ¿no? Una salsa de pomodoro. Bueno, entonces básicamente aquí lo que hacemos son ciclos de 25 minutos de productividad, de enfoque. En ese momento, y lo estoy haciendo, lo estoy poniendo en práctica, lo que hago es que el teléfono lo pongo en modo avión, ¿ok? De manera que si me... Nadie se va a morir. De todas formas, mi esposo está pendiente, cualquier cosa, él está cerca de la casa y si hay alguna emergencia le escriban a él, pero nada, o sea, aquí no tenemos una emergencia, no somos médicos, ¿no? No hay una emergencia que alguien se va a morir si no respondemos en 25 minutos. Entonces, lo que estoy haciendo es eso, bloqueo el teléfono, 25 minutos y me enfoco en una actividad. Luego, 5 minutos de... 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 de recreatividad, ¿no? De... Como de receso. Entonces, en ese momento, pues, abro el teléfono, veo si hay algunos mensajitos, o me paro, tomo agua, doy una vuelta, ¿ok? Me despejo un poquito y luego 25 minutos más de productividad. Y así, hasta 4 ciclos de 25 minutos. Eso es en total 2 horas de nuestra vida. 2 horas. Que a veces sentimos, ok, estamos trabajando 8 horas y bloqueamos en el calendario 8 horas para doTERRA, pero resulta que no estamos siendo realmente efectivos. Cuando nos proponemos, y ojo, esto pueden hacerlo 2 bloques de estos, 2 bloques al día, 4 horas, pero 4 horas bien enfocados en ciertas actividades que ustedes necesiten, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito de doTERRA. ¿Cómo aplicamos todo esto a doTERRA? Primero, encontrar el para qué. Y fíjense, y por eso les hablé un poquito de la rueda de la vida al principio, porque necesitamos tener el para qué muy claro. Yo, por ejemplo, estoy haciendo este negocio porque quiero tener libertad de tiempo para dedicarle a mi familia, a mi crecimiento espiritual, a mi salud, a hacer ejercicio y a dedicarme más a mí, ¿ok? Entonces, por eso es que yo estoy haciendo este negocio. Y es muy importante encontrar ese para qué y volverlo tangible. Porque a veces digo, bueno, yo quiero ser diamante. ¿Por qué sí? Porque quiero tener más dinero. Eso no son acciones tangibles y eso le cuesta a nuestro cerebro procesarlo. Entonces, es importante tener nuestro para qué y encontrarlo. Y si, por ejemplo, decimos, bueno, si yo quiero tener más dinero, quiero ser diamante, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, y así poco a poco, ¿para qué? ¿Para qué? Hasta que lleguemos a algo tangible, que es lo que nos va a mantener siempre motivados. ¿Sí? Lo siguiente es definir un objetivo, ya sea económico o un rango, que quieres lograr y en cuánto tiempo quieres lograr. Tenemos que tener un objetivo claro para poder entonces luego hacer las actividades que nos van a llevar al objetivo. ¿Sí? Las tareas que nos van a llevar hasta allí. Definir cuánto tiempo a la semana le vamos a dedicar a doTERRA. Y si, por ejemplo, alguno de ustedes tiene un trabajo aparte de doTERRA, entonces es, bueno, ¿cuánto tiempo puedo dedicarle además de mi trabajo? Tal vez medio tiempo, ¿cuántas horas? ¿Cuáles horas? ¿Ok? Y si están totalmente dedicadas a doTERRA, entonces sincerarse a ustedes mismas realmente cuántas horas y qué días le van a dedicar. Pueden bloquear en un calendario. A mí me gusta mucho trabajar con la parte digital y yo utilizo Google Calendar. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y allí yo bloqueo y esto fue un consejo que nos dio Teresa Harding cuando fuimos a la convención en el 2019. Yo recuerdo que Cristina le preguntó a Teresa cómo te organizas tú, cómo haces tú para organizar tu tiempo, ¿no? Y ella dijo, bueno, lo que yo hago es que bloqueo todas las actividades que son para mí o para mi familia. Las bloqueo. En el calendario, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Cuando estaba haciendo ejercicio, porque ahorita no estoy haciendo ejercicio porque tengo una bebé recién nacida y todavía no he logrado acomodar mi horario, ¿qué hago? La bloqueo, bloqueo en la mañana, de manera que si hago ejercicio en la mañana, ya sé que lo logré porque en el día se me va complicando y puede que termine no haciendo ejercicio. Entonces, ejercicio en la mañana. Si a ustedes, por ejemplo, les gusta meditar, les gusta hacer su oración, lo que sé que ustedes tengan que hacer para conectarse espiritualmente, háganlo. Bloqueen el tiempo, ¿ok? Para su crecimiento personal, espiritual, para su familia. Yo bloqueo el almuerzo, bloqueo la hora de la noche para dormir a mis hijos, para bañarlos, cepillar los dientes, para todo eso, lo bloqueo. De manera que no sé que, bueno, que el resto del tiempo lo tengo disponible para cualquier otra cosa de Otero. Y luego, que tenemos, que bloqueamos, entonces, las cosas que son importantes para nosotros que están fuera del negocio, agendamos las actividades del negocio en las horas restantes. Y fíjense, esas tres horas de actividades de alta, de alto rendimiento, esas son las horas que debemos tener todos los días, por lo menos esas tres horas. Y además, otras horas para otras cosas administrativas, para generar contenido, pero si esas horas se logran dar, nuestra productividad va a incrementar muchísimo y lo vamos a ver en nuestro cheque. Y quiero mostrarles, por ejemplo, este es un ejemplo, de actividades de alta rentabilidad, pero igual se dividen en intangibles y en tangibles. ¿Sí? Digamos que las tangibles son las que se van volviendo más importantes para poder lograr el objetivo. Las que se van acercando más al objetivo que en este caso es el cierre. La meta es conseguir cinco inscripciones en marzo. Entonces, ¿cómo lo debo hacer? ¿Qué pasa? Nuestro cerebro no entiende necesito conseguir o necesito llegar a élite. Eso nuestro cerebro no lo entiende. ¿Ok? Porque es intangible. Nosotros debemos eso, colocarlo en acciones tangibles para que nuestro cerebro lo entienda. Por ejemplo, si yo les digo, miren, vamos a regar las plantas, a regar las maticas, pues nuestro cerebro dice, ok, regar las maticas. Pero si yo les digo, vamos a agarrar la regadera, la vamos a llenar de agua, vamos a ir a la primera matita y la vamos a vertir el agua, y luego vamos a ir a la segunda y la vamos a vertir más agua. El cerebro son actividades, son acciones que nuestro cerebro entiende. Entonces nosotros tenemos que lograr hacer todas las actividades que nosotros queramos hacer en función de una meta de esta manera, con actividades que nuestro cerebro pueda entender, porque hay estas formas que las vamos a lograr. Fíjense algo, yo estoy trabajando la procrastinación y cuando mi cerebro no entiende las actividades, que le doy una instrucción que es como muy genérica o que tengo que pensar mucho para hacerlo. Si por ejemplo yo digo, bueno, voy a arreglar mi closet, mi vestir, mi cerebro comienza así como que como no estoy dando una instrucción tan precisa, como que van surgiendo otras cosas y lo voy dejando. Bueno, lo voy dejando porque tengo que pensar por dónde voy a empezar, ¿no? Cuando nosotros decimos, ok, hoy voy a arreglar todos los zapatos por, no sé, por colores o por los tacones, los tenis, las sandalias, qué sé yo, ya le estoy dando a mi cerebro bien, instrucciones bien tangibles y ya yo sé, ok, ya no tengo que pensar, simplemente lo tengo que hacer y ya. Esto mismo es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, coméntenme si tienen dudas vayan colocándolas por allí, yo soy igualita. Ok, entonces, por ejemplo, si vamos a conseguir cinco inscripciones en marzo, ¿qué tenemos que hacer? Debemos estar haciendo, debemos tener a mano una lista de favores, debemos tener, por ejemplo, un guión de cómo vamos a hacer el mensaje que vamos a compartir con esas personas, con esos prospectos que necesitamos tocar. Contactar e invitar, entonces, en nuestra Power Hour comenzamos a escribirle a todas esas personas, hola, cómo estás, a conectar con las personas. ¿Qué dice, qué quiere decir la lista de favores? Es una lista que utilizamos en Endoterra, para, la lista de favores es como la lista de cien nombres, pero en Endoterra la llamamos lista de favores, porque son personas a las que nosotros queremos ayudar, ok, le queremos hacer el favor de ayudarla en algún área de salud de su vida, por ejemplo. Entonces, bueno, contactar e invitar, digamos que los vamos a invitar a una clase. Luego, entonces, tenemos que hacer el seguimiento, a las personas que nos dijeron que sí querían ir a la clase, entonces, hacer el seguimiento recordatorio. Luego, entonces, van a nuestra clase, que por ejemplo, al mes, estamos hablando de marzo, tenemos cuatro clases introductorias. Luego, que salen de la clase, debemos hacerle un seguimiento a esas personas para ver qué fue lo que más les gustó, si tienen alguna duda, ok, para ayudarlas a tomar la decisión para ellos. Luego, por ejemplo, una persona dice, mira, necesito más información, cuál kit, este es el kit que me guste, pero quiero saber, X, Y o Z, entonces, le enviamos más información. Luego, le hacemos seguimiento para finalmente llegar al cierre. Pero, ¿qué pasa? Y aquí quiero que presten mucha atención porque esta es una situación que tiene una de mis líderes y es que ella dice, mira, es que yo hago todo, 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 pero el cierre me cuesta, ¿no? Además de que hay que trabajar obviamente en el cierre, ¿qué pasa? Que esto puede ser una actividad de alta rentabilidad, ¿ok? Que si yo me paso toda la vida haciendo esto, pues mi negocio va a crecer, pero ¿qué pasa? Que si yo no logro llegar al cierre, si yo no cierro a ese cliente, todo lo que venía antes de eso es tiempo perdido, ¿ok? Esas 24 horas por ejemplo de este ejemplo no valen para nada si no logro el objetivo. Entonces, imagínense lo que les estoy diciendo. O sea, con esto yo quiero que ustedes reflexionen en su vida y entiendan que de nada vale todo el trabajo, todo el tiempo que ustedes le están dedicando a todo esto si no se logra el objetivo, ¿ok? Bueno, y ya para ir cerrando quiero compartirles, bueno, todavía me falta un poquito Juan, auxilio, quiero compartirles algunas aplicaciones que utilizo que me ayudan muchísimo la vida, ¿ok? La primera es Google Calendar. Me gusta porque, bueno, se sincroniza el teléfono con la computadora, se actualiza en tiempo real, sirve para colocar alarmas recordatorios y puedo compartir un evento con otra persona, ¿ok? Entonces, es súper chévere porque yo bloqueo en mi calendario y se le bloquea a la otra persona y ya la otra persona sabe que tenemos una reunión, por ejemplo. Aquí, como les dije, yo coloco el tiempo para comer, para hacer ejercicio, para las actividades con mis hijos, por ejemplo, llevarlos a natación, a sus actividades extracurriculares, reunión con mi gerente de cuenta, reunión con mi offline, reuniones estratégicas con mis líderes, mentorías de mi equipo, mentorías de otros equipos, yo todo lo agendo allí, ¿ok? Allí coloco todas las reuniones, los recordatorios, ¿ok? Todo va allí. Luego tengo otra aplicación que son, que es el Drive, no sé si lo han escuchado, esto es una aplicación de Google y esto me encanta porque tenemos un, puedo compartir con mi comunidad, con mis líderes, el material informativo, los kits de inscripción, todo está allí, lo puedo accesar desde mi teléfono, desde mi computadora, por ejemplo, si hacemos una rifa, yo puedo hacer esto como en un Excel y cada una va alimentando la lista, ¿ok? Y se actualiza en tiempo real, es súper, súper útil. Por ejemplo, las minutas de las mentorías, lo vamos actualizando allí y le queda tanto a mi líder como a mí y entonces es una forma de organizarnos muy efectiva. Tengo también las notas, las notas, allí voy, todas las ideas que se me van ocurriendo, por ejemplo, de post para Instagram, las voy colocando allí. Las cosas que tengo que hablar con mi gerente de cuentas, todo lo voy agregando allí, voy haciendo la lista de manera que cuando ya vaya con mi gerente de cuentas, tengo todo anotadito, ¿ok? Otra aplicación es Trello. En Trello es una aplicación que he comenzado a utilizar y me encanta porque puedo hacerle seguimiento a los prospectos, llevo como una línea de tiempo y por cada persona hago una tarjetita y lo voy moviendo dependiendo del proceso en el que está, ¿ok? Tanto para prospectos como clientes, como distribuidores, les invito a que investiguen un poquito sobre esto y otra aplicación es Calendly que me encanta. Por ejemplo, si yo inscribo a alguien y quiero que haga una consulta de bienestar conmigo, yo le envío mi link y a esa persona le salen todos los horarios disponibles y así hace click y agenda su cita conmigo y no tengo que estar preguntándoles a cuándo puedes tú, cuándo puedo yo y así. Entonces, bueno, Juan, creo que lo logré. Hay unas recomendaciones adicionales que quisiera darles, pero me podría extender unos cinco minutos más. Entonces, creo que lo dejamos hasta acá.